Hola amigos, soy Kanz, estamos de vuelta en XCOM 2 con toda la movida del Tactical Legacy Pack. Tenemos que rescatar al DJ, estamos con el vinión de las profundidades. Ya veis aquí todas las crisálidas que han salido del mar y a ver qué nos cuentan. Seguimos avanzando por la costa en una embarcación mientras seguíamos la señal del DJ. Por lo que habíamos deducido, se había dedicado a construir su propia emisora de radio por todos los territorios que no estaban libres del control de Advent. Al robar y arreglar repetidores y antenas por toda la costa para extender su mensaje, había provocado algo más. No sé si era por la frecuencia o algo del equipamiento que usaba, pero a las crisálidas les encantaba el sonido de su voz. Para ellas, era como si el DJ las estuviese llamando para ir a cenar en cada pueblo que visitaba. No saben que estamos aquí. Ahora que teníamos una teoría sobre qué era lo que atraía a las crisálidas, lo único que teníamos que hacer era destruir todo el equipo que el DJ ya había instalado. Parece fácil, ¿verdad? Pues no lo fue. Cuanto más nos acercábamos, más problemas encontrábamos. Madre mía. Además, aquí hay un gran espacio abierto. Espero que no sea tan abierto como parece. Pero bueno, sabemos a dónde tenemos que ir. Vamos a tomárnoslo con calma, creo. Bueno, espérate. Podría tomármelo con calma, sí. Podría ver qué opciones me da el gancho. ¿No puedo subirme a la grúa? Estaría de puta madre. ¿Que no? Pero no puedo subir a la grúa. Bueno, ahí hay enemigos. Lo hemos visto. Brevemente. Afortunadamente, ellos a nosotros no. Voy a asomarme ahí. El camino está despejado. He localizado su patrulla. Vale. Ahora además tenemos el alcance de su visión. Aquí dentro no parece haber nadie. O sea, quisiera... No. Ah, sí, sí, sí que hay ventana. Caminamos hacia la luz. El común de los mortales no puede moverse tantísima distancia. A la sniper sí que debería posicionarla arriba, ¿verdad? Un segundito, chicos. Estoy de vuelta. Llamaban a la puerta con insistencia. Hubo tiempo. ¿Qué? No. 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 Y ya tienen visión Hasta ella Así debería bajar A nivel de suelo A esa posición Si hubiera podido establecer alguna guardia Me tentaría la idea de tirar una granada Sin más y olvidarme Puedo matar al oficial Así que lo haré Francamente Va a haber tiros ya así De buenas a primeras Quizá quiera gastar la valencia de imitación Para evitar represalias Porque hay un vanguardia Un lancero vamos Y porque de todos modos No suelo tener mucha oportunidad De usar mis juguetes ¿En serio? ¿En serio? Pues nada He perdido la... He perdido el tiro Con el vengador No tengo esa misma probabilidad La granada no da a todos Puedo matar a estos dos Quizá sea mejor que... Sí, voy a matar a estos dos Aunque el oficial se quede con vida Pues no, no lo ha matado a este Pues no, no he contado la vida Pensaba que el... Que este tendría cinco Y lo mataría seguro En cualquier caso No sabía... Vamos, ya ni me acordaba Si es que lo descubrí alguna vez Que la baliza de imitación Rompía el sigilo al usarse Porque la he tirado Donde el enemigo aún no podía ver Pero en fin Como tiene el taunt Más poderoso del universo Una crisálida ¿Vienes tú también? ¿No vienes? Me llora que no vienes Mis leales oyentes Creo que tengo que compartir esto con vosotros Circulan rumores Rumores sobre bichos Y por lo que se cuenta Parece que no estoy tan loco Después de todo Vosotros también habéis empezado a verla ¿Verdad? ¿Las cosas blancas Con patas puntiagudas? ¿Los insectos que traquetean? Hemos mejorado las armas Quería matarla con el jefe central Pero... No, no puedo matarla con el jefe Me mataré con ella Que gane concentración Y además ganamos visión De lo que hay abajo Abre ahí de una patada ¡Concéntrate! Efectivamente Hay otra ahí ¡Oh! ¡Shit! Un códice Ah, pero no nos han visto No los perderé de vista Parece que no los perderé de vista Parece asible Parece asible A esa posición Estoy vigilando ¿En serio? Claro que hay civiles ahí Ah, qué bien, veneno y crisálida Ya sabéis lo que significa, ¿no? Por lo que sabíamos sobre la tecnología alienígena por aquel entonces Era posible que la tecnología alienígena le había robado a Adven Estuviese haciendo exactamente aquello para lo que había sido diseñado Tal vez los alienígenas los necesitaban para reunir a las tres salidas Tal vez ni siquiera podían controlar a todos estos monstruos Bueno, hay que empezar a matar esas cosas Deberíamos empezar por la códice que va a ser la difícil de destruir luego Eso debería generar dos que deberíamos poder despachar sin gran problema Sectoide Yo sé, sin cara Al Sectoide lo debería poder reventar la Templaria Es un poco la idea El Jefe Central ocuparse del código que se ha ido por el otro lado Aunque si no llega Nos podemos ocupar con el... Un jodido, he usado esto Vale, el Jefe Central efectivamente llega a reventar a esta Lleva la hoja de fusión Que lo mola todo Mi ataque es potente Y tanto Se ha quedado enganchado en el aire No voy a moverla Voy a disparar dos veces contra este ¿Podrían disparar estos dos veces de base? Sí, tiene descarga precisa ya Así que el segundo tiro ha ido con el 100% Vale, el problema es que Si dejo las crisálidas Mate en civiles Luego voy a tener más crisálidas a las que enfrentarme Pero bueno, es lo que hay Ahí ha nacido una El problema es que las que nacen igual ya no son neonatas No, estas crisálidas ya son enteras Cuando vives refugiándote en cualquier sitio que encuentras Empiezas a acostumbrarte a los ruidos extraños y los sobresaltos nocturnos Pero es el traqueteo El tic, luego el tac Hay algo correteando, os lo juro Sea lo que sea, no me gusta un pelo Es hora de avanzar de una forma bastante más agresiva Empezar a matar insectos Crustáceos, lo que sea Artrópodos De verdad no puedo avanzar más Sí, puedo avanzar hasta el barco Hostia, de puta madre Cambio de sitio Objetivo localizado Si hemos localizado el objetivo El problema es todo lo que hay en medio Avanzaré A ver tú Hola, venga En el mar nos hemos puesto Capullo de crisálidas Hostia, tío, mucha vida Recordad que estamos aquí, ¿vale? Aunque no lo parezca Hostia, mira, ¿le puedo dar también a aquel? Sí, pero dejo de darle al capullo de crisálida Bueno, pero lo doy a la... Ah, mira, sí, aquí sí que le doy Voy a decir, pero le doy a la capulla de la crisálida Ahí va, voy a tirarla Aquí hay otra, ¿eh? Hay que recordarla Lo que pasa es que no la veo Pero está en algún sitio A lo mejor está más adelante A lo mejor está ahí Voy a avanzar todo lo que pueda A ver si la revela No, no la veo No llego a dar a esa crisálida con la granada Uff Voy a tener que moverme hasta aquí A lo mejor era la que había aquí La segunda, no lo sé No, no lo era Vale Ese extra de esquiva Creo que nos vendrá Al pedo Nació crisálida ahí Nació crisálida ya Y esta también Qué hija de puta Creía que le quedaba más Vale, esta falló Soy blanco de los ancianos Ah, vale Se ha abierto otra crisálida que había Que no la veíamos O es que del capullo pueden nacer varias Porque ese capullo sigue ahí Cuando nos acercamos lo suficiente al transmisor Tuvimos claro que el DJ no había mencionado un detalle clave La maldita cosa era pura tecnología alienígena Y ni siquiera material de Adden Sino algo más antiguo A día de hoy Sigo sin tener ni idea de cómo consiguió hacer funcionar nada de eso Pero todo empezaba a crear sentido Hostile terminado O sea, hay que seguir avanzando un poquito Hay otra justo detrás Creo que puedo eliminarlas todas Pero no puedo eliminarlas todas Y además liquidar al capullo A los capullos Quizá con esto No Creo que hacía un arco Podría reventar esto Podría Esto debería valer Y ahora con la otra Meter dos tiros Uno a este capullo Tengo que romper el cacharro este Pero primero voy a deshacerme de las cosas que me pueden hacer Porque este cacharro va a seguir llamando más Eso supongo que es así Dice destruir la radio antes de que transmita Hombre, igual debería haberlo priorizado un poco En fin Han nacido dos De golpe ¿Ves? Sí que sueltan primero una y luego sueltan dos Todo es ni me quejo de haberlo priorizado Es que tal vez sea cosa de la claustrofobia Salvo por un par de salidas puntuales por mantenimiento Llevo días encerrado en esta cabina De hecho Empieza a oler un poco mal por aquí La semana pasada me encontré una caja entera de latas de comida para perro No estaba muy mal Pero no me sienta muy bien Ya me entendéis Que te vienes por la pata abajo Vamos Esta tía se va a liquidar a la Una ahí Y la otra ya Me encanta el pedazo de alcance que tienes también Una barbaridad Ánimo Venga, se acabó Ah, bueno Si ponía turnos a la invasión Cinco Te había quedado un cojón ¡Ya está! Destruimos el transmisor antes de que las crisálidas tomasen completamente nuestra posición Ahora que sabíamos que lidiábamos con tecnología alienígena Tenía la impresión de que la situación se iba a intensificar muy rápido Madre mía Bueno, pues hemos roto un repetidor Pero todavía no hemos encontrado aquí al colega Entre los alienígenas que liquidamos había algo de equipamiento útil Pero no teníamos mucho tiempo para hacer un inventario Este es lo que hay que hacer Este está guay Está muy bien Me lo pensaría súper fuerte Pero es que reemplaza A las otras cosas que he sacado Reemplaza al equipo ¿Vale? Entonces ya no vale tanto la pena Porque si un tejido infernal Un chaleco de Stasis Un chaleco ambiental Otro tejido infernal Valen muchísimo la pena Sobre todo el tejido infernal Estando tratando con crisálidas Porque es el que quema Cuando te golpean a cuerpo a cuerpo ¿Vale? Es brutal De bueno Y luego el... El de Stasis siempre mola Sabes que te cure un poquito cada turno Pero no merece la pena Si nos quita los otros subgraves Este lo que hace Es cambiarnos la armadura normal Por un puto traje de araña No tenemos ningún pesado Así que no ganamos traje exo Pero que el comando y el tirador Ganen traje de arañas de puta madre Especialmente para el comando Que todavía no tenía nada de movilidad Y siempre se nos queda atrás Que es el jefe central Y al tirador nunca le viene mal Tener un gancho Así que me los quedo Ganamos desviar y canalizar Ganamos correr y disparar Desenfundado rápido Médico militar Aunque de momento todavía no hemos tenido que curar a nadie A toda mecha Y se nos une un agente Con fuego del alma Estasis e inspirar Fuego del alma e inspirar Son particularmente buenos La estasis nos puede permitir Sacar de una situación peleaguda A alguien Si lo llevamos demasiado adelante Pero lo más importante Quizás que tenga el escudo mental Y ahora nuestras granadas son de plasma Estamos ahí peleando por el bronce ya Recordad que cada misión Da más puntos que la anterior La primera nos dio solo como esto La siguiente nos dio como hasta aquí Y ahora boom ¿Sabes? La siguiente igual nos lleva aquí La siguiente aquí La siguiente aquí La siguiente aquí Y la siguiente se nos va de la pan No ha sido nada chicos Uh, que Left 4 Dead 2, ¿no? Me mola Cuéntanos algo Jefe central O DJ O quien quiera Que quiera coger el micrófono esta vez Ahí va Me cae bien Vamos con cuidado Cuando llegamos a la ciudad La señal del comunicador Era más fuerte que nunca No teníamos nada más Por lo que guiarnos Así que usamos la transmisión Como referencia Vale Tenemos un punto de extracción Vale Entonces tengo que rescatar al DJ Y si puedo A su guardaespaldas Bueno, por lo menos Tiene guardaespaldas Extraer al menos Un agente de XCOM Vamos a extraer aquí A todo el mundo, hombre Todo el puto mundo Somos la polla De verdad El siónico se llama diosa Bueno, él sabrá por qué Vale Está en este segundo piso No, está en el piso de abajo Y supongo que eso No Iba a decir Supongo que esto Será en su guardaespaldas No Son dos monos Que hay colgados en la pared Pues el Menda está Aquí En algún sitio De ese rincón Tenemos que atravesar Este sitio Y habrá perdidos Aquí Creo yo Porque estos son Las cápsulas chungas Que los crearon Hostia Voy a preparar Una emboscada Del poyote Y tirar un granadón Ah, no Pues no lo revelo De verdad No los estoy viendo Tan claramente Como pensaba Que los vería Ni siquiera desde aquí Porque van Están ahí Detrás Pero bueno Quizá debería Aún así Comprobar Si hay alguien Si hay algo Por ahí Vamos a revelarlos Como es debido Puedo tirar el escáner Hasta aquí Al fondo Que el holograma Active el Que el holograma Rompa la infiltración Y eso no Siempre me ha flipado Pero bueno En mi camino En mi camino En Overwatch Oh, por ahí ¿Qué es lo que se está Ah, porque salta Por esa ventana Para hacerlo Atraviesa la ventana Y la puerta Abierta Iba a decir, igual si subo tengo tiro Pero no, no, lo tendré desde fuera Si es que me puedo asomar Hay una ventana abierta, lo voy a aprovechar Bueno, abierta, rota Porque las demás las rompo Ay, pero no puedo llegar a asomarme Bueno, aún así es info Es nuestro hombre, el pirata de las ondas de radio Lo llego a ver Esta será una de los guardaespaldas Al pirata no lo llego a ver, hombre Espera, espera, espera ¿Cómo que tengo un arma trituradora? Y encima con Hostia, la gente sí Porque es una mujer, ¿no? No lo estoy, no estoy seguro Por un momento, por la forma, no Pero a lo mejor tiene pinta de ser un hombre Esta es una de las caras de hombre Me da igual Que seas un hombre o una mujer, eres la polla Puedes ser mi diosa si tú lo quieres Creo que voy a tirar la granada primero Y mover esos dos después De puta madre Esa espada de energía no es la hoja de... Ya decía yo que me parecía distinta de la hoja de fusión Es de la tecnología láser antigua No es la hoja de la hoja de fusión No es la hoja de fusión Que puta madre El portador de escudo fuera Queda el purificador Ah, no El soldado avanzado es sobrevivido Que cabrón Bueno, no os preocupéis Que se corrige rápido Bueno, de hecho Lo podría corregir aún más rápido Pero igual con el fuego del alma Sí, el fuego del alma Digo, el voltio ya vale No tengo por qué gastar el fuego del alma Voy a traer a esta moza hasta aquí Y dales voltio Ahora es cuando empieza tu sufrimiento Os arrebato el poder de la tierra Que es una forma muy bonita de decir Os voy a volar la puta cabeza, cabrones Solo que de manera innecesariamente poética Bueno, hasta aquí porque parece que el fuego no ha llegado hasta ahí Espero no arrepentirme Madre mía, lleva armadura exo la hija puta Que jefa O sea, encima de ser operativo Sí, que ya de inicio dice Vale, esta tía parte la pana Pues no, encima La madre que los parió Me va a hacer falta Ese... Ese arma trituradora Do per ser que soy un mutón Do per ser que soy un mutón ¿No nos han visto? No puede ser A pesar de ser el producto de avanzada manipulación genética alienígena Al parecer nuestros amos pacificadores Nunca se molestaron en invertir en una tecnología que sirviese de ariete Esto suena a cuento de hadas Parece que simplemente no pueden derribar mi casita Da igual lo fuerte que soplen Puede que no necesite que me rescaten Después de todo Ya, ya Cállate Y da gracias que aquí con lo peta infinito Porque nosotros sí que somos un ariete del copón A ver, el asunto es seguir encontrando lugares desde donde pueda disparar Pero desde donde ellos no me vean a mí Tengo dos balizas de imitación Creo que tengo buen tiro con varios de estos Esta va a ser la que inicia las hostilidades A esta la quiero peleando La pondría aquí Es que desde aquí a lo mejor no tiene tiro Porque le tape esto O esto Pero bueno, se moverán lo más probable No, debería preocuparme menos de la cobertura Si llegan hasta aquí ya es un problema Y además pasarían por el maestro de espadas O por la tormenta de espadas No es tanto problema el ángulo Les llego justito a los tres Vamos a montar el destrozo Qué buena He reventado de un crítico al mutón Qué buena imagen Creo que no se han visto, chicos Uno fuera El otro no se ha movido Qué putada Esta estaba En posición para darle Y esta no le alcanza O sí Le alcanza justo Pero no sé si le podrá golpear ¡YOLO! Creo que he matado mutones en cuerpo a cuerpo No es como, digo, berserker No es como los mutones Que te hacen el counter Vamos a usar el ímpetu Para retroceder No puedo llegar hasta aquí arriba Y reclutar hasta allá A lo mejor desde aquí abajo Lo puedo hacer Reclutar, rescatar, lo que sea No, no puedo Ha estado potente, ¿eh? Este turno Madre mía ¡Habla, habla, habla! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Eso eres tú, tipejo de Advent! Así es como suenas Así es como sonáis los impostores A oídos de los originales Como yo Venga, sí, muchacho No estoy seguro de cómo el DJ convenció a esa gente Para que lo protegieran Pero logramos rescatar a uno Pusimos a salvo al DJ Pero ahora teníamos que protegerlo Hasta llegar al punto de evacuación Con esto deberíamos rescatar al otro Lo ha dicho como si ya los hubiéramos sacado Y no es así, ¿eh? Aún tenemos que Llevarlos hasta la zona segura Hombre, espero que ellos sean capaces De matar a alguna crisálida Yo todavía no puedo hacerlo todo No puedo desplazarme hasta aquí arriba Y usar las manos relámpago después Y no tengo el gancho Voy a venir a este lado Cubro mucho terreno Ah, no, sí, esta no es la sniper Es que me queda mazo de lejos Quizá debería inspirar a A alguno de ellos Creo que será lo que haga Mover a los locales Puedo mover a estos Pero si puedo matar con uno de los míos Tanto mejor Un ataque concentrado de poder Doble concentración He revelado más crisálidas No, no las he revelado Casi me hubiera venido mejor Espera Eso no es lo que quería hacer Lo que quería hacer Ah, y claro, no puedo hacerlo Porque no la veo Solo puedo usar los poderes psíquicos Con aliados a los que estás viendo Cuando vendré hasta aquí Entonces lo mataremos con uno De los guardias No, no, no la tengo No, no la tengo Solo un 2% más No son profesionales como yo Aún así El tiro lo ha acertado Ojo Hay que reconocerlo todo Voy a mantener a esta tía En este flanco Posición confirmada Kathleen Morrison Esto debería estar bastante hecho El ataque verdaderamente potente Que era el de las crisálidas No tenía el nombre Por aquel entonces Pero sabíamos que estaban ahí fuera Escondidos entre los civiles Pero esto Esto era otra cosa Me refiero a que si podían ser peces Entonces podían ser cualquier cosa, ¿no? ¿Dónde está el límite? Ah, os debo una a todos Vais muy bien equipados Eso es de Advent Nunca había visto nada así ¿De dónde decís que venís? Ya pensaba que no aparecería nadie ¿Qué estaba transmitiendo en...? Vaya Eso es un... Lo ha flipado, ¿eh? ¿Cómo cojones? No ya ha visto al enemigo Si no ha acertado ese tiro Retiro lo que dice en el turno anterior Estos cabrones Saben disparar Ya está Maestro del parkour Digo, de espadas ¿Revelamos las crisálidas ya o qué? No parece Igual lo tengo que ir haciendo un poquito a posta Aunque sea Porque necesito que me vengan ya Voy a revelarlas Lo he conseguido, me moviendo a ti también podría tirar ver si puedo tirar una granada pero no me va a hacer falta diría yo a toda mecha esos saltos innecesariamente épicos me encantan la otra crisálida está ahí detrás pero no la veo tengo que ocupar posiciones avanzadas y colocar guardias o puedo llevar a esta tía no, no va a llegar en el cuerpo a cuerpo desde ahí no le saco la visión mantengo la guardia esa crisálida en ninja de verdad no puedes saltar por ahí arriba esto me llevará atrás solo vamos a cubrir aquí viene en el flanco por si del agua no viene para crisálidas aunque está el jefe central vale estando el jefe central nada más debería hacer falta rozado pero boom tenía otras tres guardias por ahí y este que está aquí levitando agachado una nueva técnica de levitación tú y yo vamos a hablar largo y tendido más tarde pero por ahora nos enfavora a todos y ahora vamos con la moneta joder el guardia este me lo puedo quedar cabrón está potente joder sí, 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 señor o sea te lo han marcado vea vamos a seguir adelante ya casi extraemos de hecho con unos cuantos podríamos extraer ya no llego con el guardia este no lo quiero poner ahí que igual bloqueamos el paso a ver vamos a mandar al DJ antes que nada el DJ estaba a salvo pero el resto del pelotón y yo seguíamos en tierra a nosotros nos dejamos alcance pero en guardia y ya vamos a ir acercando a toda la peña básicamente que lo he visto ven y verás ay, esta no llega aquí llega corriendo y no llega con el gancho tócate los cojones el buen gancho este es el que está más lejos no, me queda también la templaria que está aquí detrás ah, coño con esta si voy a salir adelante como usted tampoco es necesario pero y lo guay que queda cambios de sitio cubriendo todos los flancos no hay cobertura no hay problema pero eh, no hay problema si es que me queda todo el mundo y yo ya digo nah, si este ya es el último Vaya hombre Que por cierto queda despejada la duda Si que es una mujer Que mata Va de tipo duro Pero está en plan de A mi no me necesitas para pelear Por favor decidme que no Pues no hombre No te necesitamos para pelear Precisamente No sé si lo habrás visto Pero somos la polla Por si te quedaba alguna duda ¿Sabes? ¿Podemos extraerlos a todos de una? No sé si deberíamos poder Hay hueco para todos Somos nueve Tenemos aquí a toda esta peña Podemos extraer de golpe Y que quede súper morón Orders confirmadas En el movimiento Confirmable Confirmable Menos mal que tengo el mod este con el botón de extraer a todos Porque si no ir uno por uno sería un coñazo Evacuar a todos La animación es más rápida que antes ¡La buten! Acompañados del DJ finalmente salimos de la ciudad en barco y avanzamos junto a la costa Era hora de averiguar de una vez por todas qué demonios estaba pasando allí Genial Impecable Hostia que no cabemos en la foto Uh, mira, en la zona de extracción Queda guay con los brillitos esos A ver que nos llevamos Vale, esta vez ganamos granada La sustituimos la de plasma por las nuevas PM cegadora de gas y de ácido En general merece la pena Aunque la sustitución de una de plasma por una cegadora es mala Y la de una por una de gas también es algo mala No perdemos gran equipo No estamos necesitando tanto las granadas Y realmente con ganar la PM sin perder nada Y ganar una bomba de ácido Porque son bombas Recuperadlo Recordadlo No son granadas excepto las cegadoras Son ya las de nivel 2 Estaría guay ganar los SFPs avanzados Pero no es una mejora tan clara como esta, creo yo Devolver Concentración intensa Sigiloso Cara a cara Muy buena Fuego de cobertura Prestancia en combate Interrumpir Y fortaleza Vaya una fuerza que hemos juntado Pues eso ha sido todo por este episodio, chicos Como veis vamos en nuestra puntuación Bien encaminados Para sacar otra vez el oro En la siguiente visión No sé si conseguiremos romper la barrera de plata Pero recordad que luego tenemos otras dos misiones más Que nos darán cada una más puntuación que la anterior Así que parece que lo conseguiremos de nuevo Espero que lo estéis pasando bien Con el DLC Y nos veremos en el próximo episodio de XCOM 2 Hasta entonces Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!